En una clínica de Valledupar falleció un niño de 8 años que sufrió graves quemaduras mientras manipulaba gasolina al interior de su vivienda ubicada en la vereda El Rosario, jurisdicción de Codazzi. En este hecho, un hermanito de la víctima, un menor de 4 años y su madre resultaron lesionados. Ellos estaban en la vereda El Rosario trabajando, el papá y la mamá y los muchachitos y yo les aviso que llamo al papá, que el niño que tengo acá a cargo de ellos mismos estaba muy grave aquí en la clínica Laura Daniela y ellos se desesperaron. El niño cogió la caneca del agua y un tarrito de gasolina así, pero el papá no se dio cuenta que él lo cogió, estaba sin tapa. Llegó corriendo a la casa, se vino adelante corriendo y llega mamá, mamá, que el hermanito estaba mal. Entonces, que estaba grave para que se vinieran para acá. Y ella cuando quiso gritarle, hijo, hijo, no te acerques al fogón. Ya el tarro cogió candela y él cuando se vio el tarro prendido lo lanzó y le cayó a los otros hermanitos. Ellos son cinco con el que está acá, pero ella tenía cuatro allá. ¿Cuándo lo trasladaron? ¿Lo trasladaron? ¿Hubo demora? Sí, hubo demora, hubo demora, gracias, gracias, gracias al paro armado, porque no dejaban bajar ni subir carro para bajar al niño, en el 75% del cuerpo. ¿Qué edad tenía el niño? Ocho años. ¿Cuándo sucedieron los hechos? Antierro. A él lo trajeron consciente aquí a la clínica médico limitada, pero eran tantas las quemaduras de gravedad que lo metieron a UCI y de ahí lo entubaron, y de ahí no supimos más nada. ¿Cómo es el estado de salud de los otros menores implicados? El niño, el otro quemado está estable, gracias a Dios, en la casa. Fueron de primer grado el del otro niño en solo un brazo. Tiene las manos quemadas, todas, todas quemadas por apagar a su hijo, Dios mío, por intentar apagarlo. El ICBC es una institución que marca la diferencia. Prestamos servicios como cardiología clínica, cardiología intervencionista, programa de cirugía cardiovascular, hemodinamia, electrofisiología e intervencionismo neurocardiovascular, vascular periférico, métodos diagnósticos destacando cardiología no invasiva. Además, contamos con el servicio de unidad de cuidados intensivos y hospitalización, un equipo humano comprometido en el cuidado y monitoreo de nuestros pacientes. Brindando un servicio oportuno según la necesidad. Nuestro lema es, por el corazón del valle. Le ponemos el corazón para el bienestar de nuestros pacientes. Somos el Instituto Cardiovascular del Cesar.